Bueno, la verdad que esto de Bulletproof nació hace cinco años para nosotros y lo primero fue que nos dijo que quería un café de un proceso aguapulpa. Nosotros decíamos que es un proceso aguapulpa, porque para nosotros un proceso aguapulpa decíamos que es. En dos meses hicimos las máquinas para poderles a ellos hacer ese proceso de café y también nos sentimos muy orgullosos de que nuestro café llegue a las tiendas de ellos, ya que ellos son unas personas muy pioneras en el tema de procesos y todo el tema de café y nos sentimos orgullosos cuando sabemos que nuestro café va hacia una cadena de consumidores muy específica.